Renovado el convenio anual de colaboración entre la Sociedad Cooperativa Andaluz a Nuestra Señora de las Nieves y el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, por el cual se refuerza la vigilancia en la zona rural del municipio para así proteger los cultivos y la producción. Los encargados de rubricar el acuerdo han sido el alcalde Juan Manuel Valle y el presidente de la cooperativa Juan Bejines. También ha asistido a este momento que ha tenido lugar en la sala de juntas del consistorio el delegado municipal de Agricultura Jesús Condán. El presidente de la cooperativa de las Nieves, Juan Bejines, ha valorado como importante y muy necesario este convenio anual que puede llegar a evitar situaciones muy negativas para nuestros agricultores. Un convenio que es muy importante para la cooperativa y para todos los agricultores de los Palacios y Villafranca porque resulta que hay muchos robos en los campos y entonces tenemos que seguir manteniendo lo que es la guardería. La guardería está logrando que se eviten muchas situaciones de robo, se están cogiendo gente que está en los campos robando pero ya les digo que es muy grande el campo y entonces se dan muchos robos, pero vamos, los dos guardas que tenemos lo están haciendo muy bien y se están cogiendo muchos y se están evitando muchos robos. Ahora es cuando ha empezado a darse más casos de robos, a partir de ahora había dos o tres meses que digamos no había en el campo todavía fruta ni estaba un poco para empezar y ahora que se ha empezado la cosecha pues ahora es cuando estamos viendo que están incrementando los robos. El primer edil baláncico ha destacado la importancia de proteger las explotaciones agrícolas y vigilar las buenas prácticas medioambientales en el entorno rural de los Palacios y Villafranca. En tal empeño colaboran estrechamente Ayuntamiento y Cooperativa. También ha recordado que la Cooperativa de las Nieves es una de las entidades que reciben la subvención nominativa por parte de nuestro Ayuntamiento para ayudarle a sufragar los gastos de la guardería rural que tanta importancia tiene en un pueblo agrícola como es el nuestro. Gracias a este convenio se refuerza la vigilancia durante todo el año y ello redunda en una mayor garantía para el género de los agricultores. El alcalde también agradecía la ayuda en la medida de sus posibilidades de la Guardia Civil con el Grupo de Vigilancia Roca y de la Policía Local. La cooperativa del Ayuntamiento a través de este convenio para fomentar la guardería rural se mejora la situación en general, como decía Juan, de todos los agricultores. Es un convenio que se viene firmando tradicionalmente todos los años por esta fecha pero que deja claro el compromiso de unos y de otros de colaborar para disminuir en la medida de lo posible los robos. Evitarlos al 100% es imposible, pero sí es cierto que desde la Delegación de Agricultura en algunas ocasiones se han buscado fórmulas para coordinar tanto la guardería rural de la cooperativa como la que tiene la Sociedad Deportiva de Cazadores de nuestro pueblo con el que también firmamos el convenio y el grupo especializado de la Guardia Civil, el Grupo Roca que siempre es insuficiente el número de efectivos que tengamos porque es muchísimo el término. Para cumplir con el objetivo que marca el acuerdo el Ayuntamiento de los Palacios de Villafranca colabora anualmente con una subvención que este año alcanza los 21.000 euros destinada a estructurar un servicio de guardería rural formado por dos guardajurados rurales dotados de los medios adecuados para la patrulla y vigilancia de la zona agrícola más extensiva de nuestro pueblo.